No sé que ella no debe nada. Al poner las esposas policiales sobre una persona, indica que ésta se convierte en una prisionera. Eso fue lo que sucedió en el cantón Ojo de Agua de Cojutepeque. Los grilletes fueron colocados a 12 sujetos que gozaban de su libertad, pero tras cometer un delito fueron capturados. Como estos son de pandillas, 18 revolucionarios, todos están por homicidio de una persona que fue fraguado y hecho en un centro penal. Son acusados de homicidio en un comerciante de Cojutepeque, hecho ocurrido en noviembre del año 2015. Según la policía, la orden para cometer el asesinato se hizo desde un centro penal. Tiene involucrado una persona que utilizó sus fondos para pagar, es decir, como el sistema sicariato. Y contactó con pandilleros, jefes, quienes tienen la orden para ejecutar la muerte. Aunque todos serán procesados por el delito de homicidio, su responsabilidad en el hecho es diferente. Unos vienen por autores inmediatos, otros vienen por autores directos y otros vienen por cómplices no necesarios en el delito de homicidio grabado. Según la policía, en los involucrados de este homicidio hay un cabecilla de pandillas que ya está detenido. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.